¿Qué se siente cuando empiezan a trabajar las máquinas? La verdad, se siente una vibración, que es, por decirlo, las cazuelas se van para acá y para allá cuando pasa la máquina, las cazuelas se mueven para acá y para allá, con la vibración que se siente. En segunda, pues el malestar de cuando está uno ya acostado, la cama como que se simbra, como que se mueve, y no lo deja uno, pues, más que nada dormir. ¿Qué afectaciones ha sufrido su hogar? ¿Cuántas cuartaduras tiene? Bueno, ahorita tiene dos cuartaduras, que es del principio de la puerta hacia la entrada del espacio del baño. Ahí tiene una fisura, que es esta, y está allá. Y de ahí prosigue así, un ladito para acá. Son las afectaciones que tiene su casa, ¿verdad? Muy bien, y entonces, ¿qué le pediría a las autoridades que hicieran respecto a este problema? Pues más que nada que respetaran nuestros derechos, más que nada que respetaran nuestros derechos como, pues sí, como derechavistas que somos, para que nos atiendan como debe de ser.